Gente, estamos en el super, acá con el muchacho ¿Cómo están? ¿Qué vamos a cocinar hoy y qué vamos a comprar acá hoy? Vamos a hacer mesaluna, que es una pasta rellena de calabaza y ricota Y ahora estamos buscando calabaza Perfecto Ya tenemos la ricota, tenemos la manteca Ah, y la manteca también la acabas de agarrar, bien Sí, y nos falta calabaza Perfecto, vamos a por ello Yo voy a poner esta por ahí Bien, perfecto Estamos buscando acá, la parte de verduras, tipo, para cargar la calabaza No está la calabaza Calabaza En la cena está, está como, bueno, zapallo ¿Coreano o coreano red? Si, el red es menos red que el coreano común Sí, no, ¿por qué coreano? Soy de acá, es de acá Gente, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo stream de ¿Vos que cocina? No, porque lo que menos hago yo es cocinar Yo me voy acá, tomando coca y hablando En un futuro podría ser igual En un futuro yo aprendo, yo aprendo y lo hago Gracias por recibirme No, por favor, gracias a vos por venir, gracias a vos por aceptar la invitación Participate de MasterChef Participate de MasterChef Perfecto, no tenés el delantal, estás usando el mío Que decidiste usar el negro, aquí les quería saber este Que de hecho todavía está manchado por él Vigilante Pero es que, bueno, quiero usar el negro que te queda mejor Yo soy de Newville, así que sí, progenero, va conmigo ¿Cuánto me que vamos a estar cocinando ahí? A ver que ya tenemos todo preparito acá ¿Y qué es esto? Esta es una balanza Para empezar a ver Vamos a hacer pasta rellena Ok Vamos a hacerme saluna Que es literal, tamaño, o digo, forma de una medeluna Relleno de calabaza Ok Ricota y nuez Nice Con una manteca de salvia Ah, bueno, bueno Que se van a recontragarse de risa los demás de ser Porque dicen, manteca de salvia, manteca de salvia Aguante la manteca de salvia Bueno, este es perfecto, yo voy a probar Así que, por mí, hay que hacer lo que quiera Vamos a arrancar ¿Qué es esto? Esto es salvia La traje literal desde mi balcón Ah, ¿qué? O sea, ponemos así tipo salvia de la huerta Madre, que al con, salvia de la huerta Salvia de la huerta Traje todo, o sea, esto es lo único mío Todo el resto lo que está en la mesa es tuyo Sí Y algunas cositas también Allá hay más cosas, claro Acá tenemos máquina para tirar pasta Tenemos sartén, tenemos olla Cuchitabla, palito de amasar para ayudar, balanza Este cortador Artesanal Desde Francia Claro Carísimo en euros Me imagino Es una fucking lata de atún Eso en Palermo te lo vende como cortador Esto en Palermo ¿Sabes lo que sale en Palermo esto? Es muy tope de gas Irregular O sea, eso lo hace como un poquito más caro Claro No, es una lata de atún, amigo Bien Me gusta el tamaño de la lata de atún Como queda y... Listo Y el tonito así que no se va a arruinar Es muy Palermo, lo había pensado Y este, esta hermosura Esta pieza Es con la cual yo audicioné y entré Con la cual convenciste a la jurada de Masterchef Con esta convencí de entrar a uno Que algo que no pasaron Pero que estuvo bueno Fue que volvieron y empezaron a comer la pasta Tapa, eso no sabía Gracias a los editores que no lo pasaron No, no, al revés Fue irónico Osta, fue buenísimo Porque yo he hecho los papardeles Los HPP Y va en una... Mira, no te dice... Donato Donato Ojo Y se me queda una duda ¿Se pone a comer? No No entendré Tenerlo a la eminencia de la pasta Comiendo mi pasta Eso es un montón No, amigo Lo primero de todo Vamos a poner a hervir la calabaza Esto se va al agua A hervir ¿Así? ¿Así como está? Yo me interzando Sigo con la masa 100 gramos de harina Un huevo Está bueno pesarlo También al huevo Porque la idea es que tenga Un 50% de hidratación O sea que si el huevo no pesa 50 gramos Si un día querés hacer pasta Por persona 100 gramos de semolín Y un huevo Pero la idea es que haya un 50% de hidratación Viste que los huevos son más chicos O son más grandes Porque tengo un huevo Que pesa 40 gramos Claro Aceite o agüita Bien Hasta llegar a... ¿Ves? Mira este huevo 50 gramos 52 52 Y yo justo ya he puesto 104 Perfecto No está planificado Eh... ¿Saltes? Sí Ok Rompemos el huevo Ligamos con la yema y la clara Y empezamos a revolver ¿Puedo hacer? ¿Le podes poner una masa de un compromiso? Sí También mandale la hambre ¿Vos vas a decir qué tal? ¿Está probado? Era mi sueño hacer eso con una masa tipo de... Esto ahora se habla de la heladera Ok Y si no te... No tienes nada tipo ¿No llevo ya la heladera? Ok Ah, no, ahora hay que esperar ¿Cuánto lleva más o menos eso? Como para que la gente vaya saliendo 15.000 ¿Vos ganaste alguna mea ya? No ¿Querés ganarte una? Reladero, sí ¿Tu beneficio? Oh ¿La mea ya habrá? ¡Gracias! Una vez que la he conseguido Ahora sí Qué bien que he quedado, che Es que estamos utilizando el día de hoy Por si no quedó claro Por si no alguien quiere hacer una listita ahora Muy noble Zapallo, coreano red O sea, es una fucking calabaza Sémola, huevo, salvia y manteca Y un poquito de ricota No es mucho más Entonces, zapallo, coreano red, ricota Zapallo, coreano red, ricota Limienta Sal Y no mucho más miedo Te voy a pedir otra ayuda Dime La masa Esta en la heladera ¿Hay heladeras? Hay heladeras, hay abatidor ¿Qué onda esa máquina? ¿Cómo se llama? Pasta linda No, hay pasta linda de la marca Ok Pero vos es eso, ¿no? No, es una máquina de pastas O sea, lo que sirve es para estirar Y para cortar Esto lo quiero ver porque es Yo quiero ir a la tele No, y es lo más De lo más De lo más De lo más Te ayuda un montón O acá está regulando la... Los finitos Ok ¿De poquito? Da uno Sí, da una medida Tiene nueve medidas Ah, a ver Ahora vamos por las cinco Uh Cuando lleva las cinco La primera estirada O sobada O sí, sobada Empezó A doblarlo sobre sí mismo ¿Por qué? Es una forma de amasar Vas a ver que hay algo mucho más linda Y aparte de eso Empiezo a afinar un poquito los bordes Igual en este caso Los bordes tanto no me hace falta Porque voy a cortar círculos Bien ¿Alguna vez a nueve? No, al revés Es de uno Nueve es la más fina Ah, ok Volví al uno Volví al uno Exactamente Ves, mirá O sea, el uno Ah, claro Empieza a cambiar Cuando fui a audillar Nada La mesa lo tenía Que era muy finita Sí Y no tenía Bien para agarrar Esto A ver cómo se agarras Ah, con una prensa Prensa normal Dos prensas Y no la podía agarrar Entonces me salía Yo me había llevado Y para lo amasar Por si acaso Claro Imagínate que las luces Del estudio y demás Te secan Secan un montón la masa Y se me rompía Si ven el video de audición Va a ir a la pasta Toda como cortada Como irregular Porque se me secaba Y se me rompía Que paja No, lo que sufrí ese día Cuando te empiezan a salir mal Cosas que nunca jamás En la vida te salieron mal Sí, sí Muy finita Esto ya es nueve Esto es ocho Ah, ok ¿Para otro más? No Para la rellena no Vamos Ahí Tira, tira un poquito A ver A ver Ahí Vamos Vamos Sin miedo Sin miedo Una tripa En el otro lado Vamos a cortar Con el cortador Profesional de Francia Vamos a hacer Unos disquitos ¿Por qué el oso de Nachos Como más amarillento? Porque él toma una Coca-Cola Estrellata Llamada cerveza Es birra, chicos Como amarilla es birra Y tengo una gorrita Porque si no cocina Por eso me va mal Mastechepo Porque no puedo cambiar ¿A qué huele? ¿A qué huele? Ah ¿A qué huele, amigo? Es bien Ah No es perfecto Perfume, perfume Pero... Ah, bueno Qué pregunta rara De hecho, una de las preguntas Que le hago a todo el mundo Que a vos te la pueden hacer Es a qué huele el alfa Suerte No, no me lo hicieron Pero la podés responder Porque lo viste muy cerca Eh... ¿A qué huele alfa? Me acuerdo Éramos chicos Una... Hay respuesta con contexto Un amigo Tenía una casa de fin de semana En Soldini ¿Estás a los Soldini Cerca de Rosario? Ajá Había unos colchones viejos ¿Viste? Porque claro Vos son... ¿A dónde va esta respuesta? Viste que vos tenés como colchones Que vas guardando Porque si bien el tío El sobrino El primo Alguna rancheada El fin de semana Que se queda Pues hace tarde O por la marca No tiene por qué manejando Viste como que nada Van quedando ahí atrás Son paredes como que son muy viejas Como que hay mucha humedad A veces como que se arma mucho Bueno ¿Viste ese colchón? Sí No lleva a eso Me ha arruzado con muchas cosas Eso no No, el olor era ese colchón No lo puedo creer Bueno Muy específico además Bueno Hay gente que yo No, no lo sé La verdad es que no lo pensé Vos te tiraste Ok, un recuerdo Bueno Ahí está Colchón húmedo Y viejo Mi casa de fin de semana El soldini Claro Sí, bueno Con esto que sobró O sea, hicimos 100 gramos Y un huevo para hacer 7 Que para una persona Está súper bien Y esto que sobra Que es un montón Te van a quedar cintitas Que ahora en un rato Las estiramos Y las podés frizar Para un mediodía ¿Cintitas tipo fideos? Sí, cortaba un chillo Cintas ¿Cuántas más o menos Una... Una... Y en medio ojo Lo puede hacer con una manga Pero como era un poquito Una manga la verdad que... ¿Esta pasta es una pasta difícil de hacer? ¿Es una pasta fácil? No, es fácil Ya vieron O sea, esos 100 gramos De harina De sémola Y un huevo Estirás hasta que te quede finito Si tenés máquina de pasta Hasta una medida anterior De lo que sería una cinta Si no tenés máquina de pasta Yo he amasado con botella de vino Con botella de carne Con lo que haya dando vuelta Todo alcohol, ¿eh? Todo este muchacho Siempre aquí Y no, boludo Pero la botella de goto Es de plástico Y no te lo cagas, boludo ¿Pero dónde es la botella Del vidrio de agua? Bueno, bueno, bueno Le tocás el alcohol Y se no Claro, boludo Y esto es calabaza Hervida Ricota Sal y pimienta Fin Y es pura manteca Con una hierba ¿Quieres agarrar? Es hacer la ambidiluna Ahí tipo Tuve un besa de luna A ver, a ver, a ver Intenta que el relleno vaya hacia abajo Como que quede un espacio Un poco tarde, pero No, no pasa nada Si te sobra relleno Que exceda Y lo sacás Ahí me gusta Tipo, además Me gusta también El tipo Ahí va Ahí va Ahí tenemos uno Voy a hacer uno Ahí va Lo puse juguetón Me quiero hacer otro Me gustó Bueno, lo que te preguntaba De la facilidad de hacer este plato Es porque ¿Cuánto tiempo estuvimos? ¿Hace cuánto estamos trimando? Una hora Sí, pero a ser no hicimos nada Boludeamos No, pero vos fijate Que tuviste que dejar el agua Tuviste dejar la masa hacerse Y en Masterchef Ya estaría Para sacar otro plato No, pero yo he hecho pasta rellena En menos tiempo Era porque estábamos charlando Cuanto más la dejas Bueno, más no Bueno, es que cuanto más Pero si la dejas estirando Ponle una media horita Que fue lo que la dejamos Nosotros Sí Es mucho más fácil de amasar O sea, como se estira solita Mucho más fácil Ah, pero es más fácil Ganás en eso ¿Vos contamos un poquito Sobre tu futuro? Por el momento Bueno, viendo Si hay o no un repechaje Que estaría bueno que haya Yo sigo laburando Yo laburo para una empresa También del medio ¿Trabajas en marketing, ¿no? No Trabajo Que está bueno Ya les pase Porque nadie entiende Que es media coordinator En el... Es, uy Que la gente Coordinador de media No, pues dicen coordinador de media La gente flashea Que yo busco las media Para que la tengan pares ¿Viste? Media se le dice a los videos Y yo lo que hago es Coordinar todos los procesos internos De videos De películas y series Para canales Ajá Conocidos de aire Y demás El mes que viene Queremos que salga tal película Bueno, nosotros gestionamos Que esa película pueda salir Que tenga los derechos Y todo eso No, la parte derecha no Si no, la parte más interna De, bueno El video llega y se mete En una plataforma interna Se le hace un control de calidad En base a un control de calidad De un equipo Si Nosotros vemos si hay que editar No hay que editar cosas Eh, se hacen subtítulos Se hacen doblajes Eh, me sirve, está bueno Entonces, bueno, nada En eso Y a nivel cocina Eh, estamos empezando Junto con unos amigos A armar algo De pastas Una queremos quemar Pero sería la idea De que este Se va a armar un proyectito De un lugar físico Que sea más tipo un bar de pastas Con vinos ligeros Con toda esa data Que estaba dando vuelta ¿Cuánto mide bofe? Pero no sé si preguntan Cuánto mide yo O cuánto mide el coma bofe Tipo, bueno, somos casi iguales Total, ¿no? Eh, sí A ver, soy un poquito más alto Cachito, sí ¿Qué sensación te da a vos El hecho que la pasta Lleva tanto tiempo a armar Y literalmente son dos pocas ¿Qué pensás? Es que a mí lo que más me gusta Es esta parte Ah, ok Es la de La de estar haciendo todo el tiempo En mí la cocina también Una parte un poco más grande Este vamos a ver Todas antes Cómo empecé a cocinar Y tal En una parte más adulta Cuando me empecé A hacer cargo De que con la cocina Me pasaba algo Empezó más desde un lado terapéutico Ah O sea, porque arranqué a hacer terapia Viste y bla Y me acuerdo que fue empezar a reconocer Aquellas cosas que uno hace Y que la hacen muy bien Y no como para cuando uno no está bien Ir hacia esos lugares Que conectás Y que si la pasás bien Y me acuerdo una de las primeras sesiones Con mi psicóloga Me dijo Bueno, hoy volvés Y te haces esa bondiola Que tanto te gusta Es una sentita muy full bondiola Y de dulce Y ahí como que reconocí un poquito El tema de que La cocina para mí también Era como una terapia ¿El agua está hirviendo? El agua está hirviendo Vamos Ahí venimos gente Ahí venimos Mientras se hierve Que van a ser más o menos 4 minutos Calentamos la sartén Manteca Salvia Pimienta Un poquito de los jugos de cocción Y terminamos acá La manteca de salvia ¿Cómo lo armás eso? Lo primero que hago Es ahora Tostar un poco de pimienta Ok Porque queda distinta Así se arranca la Cache Pepe La Cache Pepe Que es con la que audicione Que es que es su pimienta Cache Pepe Y después le vas agregando El jugo de cocción Que ahora vamos a tener un poquito Porque no lo tenemos acá Si no lo volvíamos poniendo del costado Y eso con la manteca Se emulsiona La salvia Terminamos todo acá Y ya No sé que se puede Tener pimienta Sí Y tuve que siempre La pimienta primero Para la pasta Por favor Te traje un poquito de agua Manteca generosa Porque si solamente es manteca La salsa Manteca generosa Y acá nomás Salvia Ahí va Salvia De la huerta Tienes tarea A ver que tengo que romper Nueces Con el puchi ¿Para cómo? ¿Así? ¿Así? Hijo de puta Hace como si fuera tan fácil Hermano acá Yo Vamos a Clase Yemita Hacia abajo Ahí va Me corté Ahí va Yo quiero No sé si se va a llegar a ver Esta hermosura Pero es una hermosura Llegó, llegó, llegó Cuando llegó Vamos a poner esto el caño Vamos a empezar a pasarlo acá Bueno, medio de una forma rústica No necesitaríamos una que tenga la mujerita No porque quiero que tenga líquido Ajá El jugo de cocción ayuda a hacer la salsa esta de manteca Bueno Al plato que contaste que bueno Es el plato con el que adicionaste Así que es un plato muy importante Lo mandas un poquito directo Ok, ok, ok No, 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 no Vivo el relleno de calabaza y ricota Un poquito de nueve arriba Pimienta Ya Me sale una ¿Le mandamos mecha? Permiso A ver Está muy rico hermano Voy a comer otro pedacito más Porque está toda la gente que no tiene sentido Tremendo Muy rico ¿Qué es para los vos? Por favor A ver cómo está esto Está muy bien Ah, muy bien Está muy bien Está muy bien Me encanta más la plantación Tipo la nuez Calabaza, nuez Salvia, manteca Che, espero vos que lo hagan Si necesitan que pongamos la receta en un lado La ponemos Si queremos que nos manden Si la hacen Una fotito Dale De qué hicieron Y de cómo les salió Me salió una Es súper simple Muy de domingo Bueno hermano Nada Gracias Gracias a vos Por venir posta La pasé muy bien Yo también Estuvo buenísimo ¿Hay algo más que quieras contar? Algo que En tu Instagram En tus redes Para que te sigan Mi Instagram Nacho Fabelman Lo vamos a poner igualmente Porque la belleza Es un poquito largo Ahí subo recetas Subo un montón de foodie En general O sea yo si no me sale mucho a comer Y siempre subo reseñas Así que Síganme ahí Se vienen un montón de cosas Con respecto a la pasta en particular Así que Yo creo que van a querer estar atentos A eso Bueno yo te agradezco hermano Muchísimos posta Por ir Gracias Un orgullo Tener a un compatriota rosarino Acá conmigo Re Y de Ñuble Leproso también Nada Gracias por tomarte el molesto de venir Todo Traer todas tus cosas Que obviamente me las vas a regalar Así que gracias por esto Esto me venía bien una Que la puedo usar para los dos lados Encima Bueno Te la he apretado Te la he apretado rota Bueno amigo ¿Qué quiero?